¡Hola chicos y chicos! Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a ver 3 desayunos saludables. Siempre que hago un video de qué como en un día o les subo lo que como en Instagram, que si no me siguen muy mal ahí, me preguntan recetas, me piden que les comparta cómo se hacen las cosas que voy cocinando y la verdad es que muchas veces se los comparto en los videos de qué como en un día o en vlogs, pero después ustedes me preguntan mucho en qué vlog hiciste tal receta y yo después me olvido. Es bastante como engorroso encontrar las recetas ahí, así que se me ocurrió ir haciendo cada tanto uno de estos videos en donde les comparto algunas recetas, sea de desayunos como en esta oportunidad. Tengo ya grabado uno de postres o de otras cosas que vaya haciendo para que puedan ubicarlo de mejor manera y compartirles las recetas que siempre siempre me las piden. Además, por si no lo saben, porque no sé si se los comenté acá en Instagram, sí, pero no recuerdo si se los dije también acá, estoy estudiando el profesorado de chef naturista, así que voy a tener un montón más de conocimientos, un montón más de recetas para compartirles y creo que estos videos van a venir muy bien para tener ese espacio dentro del canal. En el día vamos a ver 3 desayunos que son súper saludables, son veganos, son aptos celíacos uno, los otros dos no porque tienen avena, incluso son aptos diabéticos porque no utilizamos azúcar agregada, solamente utilizamos la fruta, el dulzor que le da la fruta a las preparaciones. Son desayunos saludables, como les dije, súper fáciles, rápidos, que podemos sacar de vez en cuando la rutina de comer quizás la tostada, el queso y el dulce, que a veces no se nos ocurre hacer otra cosa o no tenemos tiempo. Bueno, esto es relativamente fácil y está bueno quizás también para incorporar alimentos que tengan un poquito más de valor nutricional y al mismo tiempo incorporar frutas en el desayuno, que es súper importante y al mismo tiempo cuesta muchísimo incorporar. Obviamente sobre todo el tema de las frutas, yo le pongo lo que tengo en casa, pero acá ustedes pueden elegir la que quieran, la que tengan, la que les guste, la que esté justo en estación y sea quizás un poquito más económica. Acá cada uno es libre de poner lo que quiera. Yo solamente les muestro como las ideas básicas para que quizás precisamente eso, tengan una idea distinta para desayunar en su día a día. Y por ejemplo también en todas las preparaciones yo utilicé leche de maní porque es la que más me gusta hacer, la que hago todo el tiempo y tengo siempre en la heladera y también la que es más económica de todas las leches vegetales. A mí me gusta muchísimo, sobre todo por el gusto que le da a las preparaciones. Es bastante parecida en el gusto a la leche de vaca, así que si ustedes están tratando de reemplazar la leche de vaca común por alguna leche vegetal, esta yo siempre la recomiendo porque me parece de sabor la más parecida, no es tan invasiva y es súper económica. Yo ya les hice la receta de la leche vegetal, así que vayan a chusmearlo, lo tengo en un blog, se los voy a dejar por acá o en la cajita de información para que puedan ir a chusmearlo. Es súper fácil de hacer, pero también lo pueden hacer con cualquier leche vegetal que tengan o la leche que tengan en casa ustedes. No tengo mucho más para decir, espero que les guste. Como les dije, son fáciles, son rápidos, son saludables y si los llegan a hacer, porque muchas veces hacen las recetas que yo les comparto, vayan a Instagram o a Facebook y etiquétenme en la foto que comparten, así la puedo ver. Me gusta muchísimo ver qué les sirve, las recetas que comparto, así que si lo hacen, no se olviden de mostrármelo. Los voy a dejar con el video, pero obviamente si les gusta, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal si no están suscritos y yo me despido hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!